El manifiesto de este año de El Dino Interval, El Dino de un Papi. Buenas tardes a todos, a los papás y a los chiquitines. Como ha dicho Mati, el manifiesto viene en forma de historia. ¿Y cómo empiezan todas las historias? Con el Érase una vez... ¿Érase una vez una princesa? No, Érase una vez una biblioteca. Y Érase también, una vez, una niña llamada Luisa, que fue a la biblioteca por primera vez. La niña caminaba despacio, tirando de una mochila de rueditas enorme. Observaba todo con admiración. Estantes y más estantes repletos de libros. Mesas, sillas, almohadas de colores, dibujos y carteles en todas las paredes. Traje la foto, dijo tímidamente a la bibliotecaria. Muy bien, Luisa, voy a inscribirte. Mientras tanto, puedes ir escogiendo el libro. ¿Sabes que puedes llevar tu libro a casa? Uno solo, preguntó decepcionada. En ese mismo instante sonó el teléfono y la bibliotecaria dejó a la niña con la difícil tarea de elegir un único libro en la infinidad de estantes. Luisa arrastró su mochila y buscó hasta que encontró su libro favorito, Blancanieves. Se trataba de una edición de tapadura con hermosas ilustraciones. Con el libro en la mano, empujó su mochila de nuevo y cuando ya estaba a punto de salir, alguien le tocó el hombro. La niña se dio la vuelta y casi se cae para atrás del susto. Nada más y nada menos era el gato con botas con su libro en la mano. Digo, entre las patas. Buenos días, ¿cómo estás? Le dijo haciendo una reverencia. Luisa, ¿acaso no te sabes de memoria todas esas historias de princesas? ¿Por qué no te llevas mi libro El gato con botas, que es mucho más divertido? Luisa con la boca abierta no sabía qué decir. ¿Qué te pasa? ¿Te comió la lengua el gato? Bromeó. Eres el gato con botas de verdad, ¿verdad? Sí, en persona, digo, de carne y hueso. Llévame a tu casa y sabrás todo de mi historia y la del marqués de Carabás. La niña, de tan perpleja, solo conseguía sentir con la cabeza. El gato con botas, con un toque de magia, regresó a su libro. Y cuando Luisa estaba a punto de salir de la biblioteca, volvió a sentir un toque en el hombro. ¡Era ella! Blanca como la nieve, colorada como la sangre y con cabellos negros como el ébano. ¿Adivinaste? ¡Ay, Blancanieves! Muy bien, Blancanieves, dijo Luisa no nadada. Luisa, llévame contigo también. Esta edición, dijo mostrándole su propio libro, es una adaptación auténtica del cuento de los hermanos Grimm. Cuando la niña estaba a punto de coger el libro, el gato con botas apareció molesto. ¡Blancanieves, Luisa ya escogió! ¡Vete con tus seis enanitos! ¡Son siete y no seis! ¡Y ella aún no ha escogido! Le dijo Blancanieves, roja de cólera. Los dos miraban a la niña, esperando una respuesta. ¡Ay, no sé cuál llevar! ¡Querría llevármelos todos! De repente, sucedió algo increíble. ¡Fueron saliendo de los libros Cenicienta, Caperucita Roja, Rapunzel! Un equipo completo de princesas de verdad. ¡Luisa, llévame a tu casa! ¡Luisa, llévame a tu casa! Le suplicaban todas. ¡Yo solo necesito una cama para dormir un rato! Dijo la bella durmiente, mientras bostezaba. ¡Solo cien años! Dijo el gato, burlándose. ¡Puedo limpiar tu casa! ¡Pero de noche tengo una fiesta en el castillo del príncipe! Gritaron todos a la vez. ¡En mi cesta tengo torta y vino! ¡¿Quién quiere?! Ofreció Caperucita. Y continuaron apareciendo más personajes. El patito feo, la vendedora de fósforos, el soldadito de plomo y la bailarina. ¡Luisa, ¿podemos ir contigo? ¡Somos personajes de Anderson! Pidió el patito feo, que tan feo no era. ¡Tu casa está calentita! Preguntó la vendedora de los fósforos. De repente, delante de todos, amaneció un lobo enorme, peludo, muy peludo, con los dientes afilados. ¡El lobo feroz! ¡Lobo! ¿Por qué tienes esa boca tan grande? Le preguntó Caperucita por costumbre. ¡Yo les protejo! Dijo valientemente el soldadito de plomo. El lobo abrió la boca y se los comió a todos. ¡No! Solo bostezó de tanto sueño y les dijo con calma. Tranquilos, solo quería darles una idea. Luisa se lleva el libro de Blancanieves y nosotros entramos en su mochila, que es muy grande. A todos les gustó su idea. ¡Luisa, ¿nos dejas ir contigo? ¡Claro que sí! Dijo Luisa abriendo la mochila. Los personajes hicieron fila y fueron entrando uno a uno. ¡Primero las princesas! Dijo la Cenicienta. Al final aparecieron también los personajes brasileños. El safí, el caipora, una muñeca de tela que no para de hablar. Un niño muy loquito. Una niña con una cartera amarilla. Otra con la foto de su bisabuela pegada al cuerpo. Un pequeño rey mandón. Todos entraron. La mochila pesaba más que nunca. ¿Cómo pesan los personajes? Luisa se llevó el libro de Blancanieves. La bibliotecaria anotó todo en su ficha. Poco después, la niña llegó a casa feliz. Su mamá le preguntó desde la cocina. ¡Hija! ¿Llegaste? ¿Y qué dijo Luisa? ¡Sí, mami! ¡Llegamos! ¡Qué bonitos! ¡Muchas gracias! Me da una envidia esta mujer. ¿Tiene una voz? 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 ¿Tiene una voz muy bien? No, sí. Es una tan cómoda escuchada. Además, vosotros escucháis distinto a como escucho. Yo no tengo que ver. Lo pasa a todos. Yo creo que a vos no se le pasa igual. Cuando ella se escucha piensa que no tiene la voz. ¡Bueno, chicos! a ver quién conoce una monce bueno a ver creo que falta nos falta una cosa muy importante que aunque sea el día del infante y juvenil sabéis que aquí es importantísima ciertas preguntas no es hoy está con sus amigos porque está encantado que están todos reunidos ahí hemos dicho a otros animales después que se juntan todos ahí a ver qué cuándo queremos así de animales y no me habéis dicho nada de los dibujos tan bonitos que están puestos en la pared está muy bonito verdad yo eso que es un gato y un gato y un perro anda mira y la ranga y un toro por qué bueno no se llama maya pues sí verdad a mí a mí